Sí, muchísimas gracias. Mis saludos para ti, para el colectivo que te acompaña y de manera especial para la audiencia de la emisora internacional Radio Bana Cuba. Con el objetivo de incentivar el uso de energía renovable en la provincia cubana de Granma, se ejecutan acciones para la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico ubicado en la comunidad La Sabana del municipio de Bayamo, que aportará 20 megawatt de energía limpia. Unas 24 empresas se han sumado al montaje del emplazamiento, ubicado a 3 kilómetros del centro histórico de la ciudad Monumento Nacional, e incluye en sus diversas etapas el desbrozo, el replanteo, la obra civil y el montaje eléctrico. Ariel Ovidio Álvarez Suárez, director de la unidad empresarial de base fuentes renovables de energía de la empresa eléctrica de Granma, destaca que trabajan allí la empresa de desmonto y construcción del Ministerio de la Agricultura, entre otras entidades. Nos encontramos ya 100% de áreas desbrozadas, preparadas, estamos ya en la construcción de los viales de acceso y las facilidades temporales, porque es un parque con casi 38 hectáreas, son ya aproximadamente 42.088 paneles que se van a montar ahí. Es un área extensa y debemos ejecutarlo aproximadamente en tres meses y medio el parque, su montaje. O sea que está previsto que su puesta en marcha, interconexión al CEN, se ejecute, se desarrolle en agosto de este año. Vamos en cronograma, ya está entrando la tecnología al país, por eso nos encontramos en este momento con dos empresas, la empresa de proyecto del Micón, Crear, y con Geocuba, en el replanteo de viales y en el replanteo de los objetos de obra a nivel de terreno, y con el Micón trabajando de manera paralela en todo el tema relacionado de la facilidad temporal, o sea donde van a estar los almacenes, los socio-administrativos, todas las empresas que van a participar en el montaje, y algunas áreas de prespirado que estamos con desmonte de la agricultura. Esto es en el parque La Sabana. El nuevo parque solar fotovoltaico tributará junto a los otros seis instalados en la provincia a la subestación de 110 y 34 KB, y el objetivo es que estas fuentes de energía aporten en el horario diurno al sistema electroenergético nacional en caso de déficit en las centrales térmicas. Igualmente permitirá disminuir el uso de combustibles fósiles y contribuirá a reducir la emisión de gases a la atmósfera producidos por la generación térmica. En consonancia con la política de Cuba de cambiar su matriz energética hasta el año 2030, este territorio del oriente del país se proyecta incrementar por encima de 30 MW la capacidad de generación a partir de fuentes renovables. La provincia Granma posee seis parques solares que aportan 18,7 MW, lo cual equivale al 15% de la demanda provincial en horario pico del mediodía, aproximadamente unos 100 MW. Entre las proyecciones para este año, se enumera la instalación de cuatro parques solares fotovoltaicos de 21,8 MW de potencia en plazamientos que estarán ubicados en los municipios de Bayamo, Río Cauto, Manzanillo y Niquero. Leice del Carmen para la emisora internacional Radio Habana, Cuba.